Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión venimos a dar una noticia de última hora. Si bien nunca he sido fan de Televisa, ni sus novelas ni mucho menos, cualquier pérdida humana debido a la delincuencia que impera en nuestro país, es mi obligación reseñarlo y dar mis condolencias y mostrar mi respeto. El día de hoy ha fallecido el joven mejor conocido por todos por la serie de vecinos llamado Benito. Benito Ocaña falleció el día de hoy en lo que parece ser un secuestro exprés o no sé en qué forma llamarlo. Desgraciadamente este chico iba saliendo, dos tipos lo metieron a su camioneta, lo obligaron a conducir, alguien llamó a la policía, les dieron alcance dentro de la camioneta y los asaltantes al verse rebasados, al ver que ya tenían prácticamente a la policía encima y ya no podían hacer absolutamente nada, le disparan al actor, al muy, muy joven actor, lo que provoca que se desbalancea en la camioneta, chocan, detienen a los asaltantes y llevan al actor al hospital donde más tarde fallece. Mis condolencias para toda su familia, si bien siempre se dedicó a la comedia y nunca fui gran seguidor de él, mis respetos para toda su familia y sus seres queridos y es una pena que el día de hoy nuevamente la delincuencia organizada y la ineptitud de la policía mexicana nos arranque a otro compañero ser humano. Como siempre amigos, espero sus comentarios aquí abajo, suscríbanse, compartan para que esto llegue a más personas y recuerden, si los debajo nos muevemos, los de arriba se caen. Adiós.